¿Tienes un objetivo que te gustaría hacer realidad? Evidentemente, para que tu objetivo se cumpla, debes trabajar en ello. Me explico. No vas a alcanzar tus objetivos simplemente meditando sobre ellos. Sin embargo, cuando practicas el mindfulness, y sobre todo cuando lo enfocas hacia tus objetivos de vida, predispones toda tu atención, tu actitud y tu voluntad para hacer de ellos un foco y así promueves las condiciones mentales más favorables para hacerlos realidad. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30K Coaching, y hoy te traigo un entrenamiento de mindfulness para meditar sobre tu objetivo. Quédate a probarlo. El entrenamiento que te traigo tiene por nombre Atención en 3 puntos y fue diseñado por el experto en coaching Stephen Gilligan. ¡Empezamos! 1. Ábrete a un estado de aprendizaje mente-cuerpo 2. Relájate 3. Abre el pecho 4. Respira profundo 5. Alinea tu cuerpo 6. Expande tu conciencia 7. Relaja 7. Abre 8. Respira 9. Alinea 10. Expande 10. Relaja 11. Abre 11. Respira 12. Alinea 12. Expande 12. Relaja 13. Abre 14. Respira 15. Alinea 16. Expande 17. Identifica un objetivo que quieras hacer realidad en tu vida o una intención que todavía no hayas concretado en un objetivo. 17. Visualízalo unos segundos como si ya fuese una realidad. 18. Ponte en una posición confortable. 19. Deja tus ojos abiertos y tus manos reposando sobre las piernas. 19. Con los ojos abiertos pero relajados, mira a ambas manos simultáneamente. 20. Para hacerlo, no mires directamente a ninguna de ellas. 21. Posa tu mirada en un lugar aleatorio, desde el cual puedas centrarte en la imagen de ambas manos de forma indirecta. 22. Añade un tercer punto de atención. 23. En tu vientre o en tu área lumbar y traza un triángulo imaginario entre ese punto y tus dos manos. 23. Respira 24. Concéntrate 24. Y relájate 25. Para obtener una absorción igual en los tres puntos simultáneamente. 24. Percibe los tres puntos visualmente y kinestésicamente. Siéntelos. 25. Mientras mantienes la atención en los tres puntos, trae la atención también al triángulo en sí. 26. Es un triángulo blanco. Es el triángulo donde se manifiesta tu objetivo. 26. Observa con curiosidad cualquiera de las imágenes, símbolos o experiencias que aparecen dentro del triángulo. 27. Dedica unos segundos al triángulo. 27. Ahora, 28. Asume un compromiso concreto en relación con tu objetivo. 28. Interioriza ese compromiso. 29. A partir de este momento, lo asumirás profundamente. 29. Reorientate lentamente. 29. Es el momento de volver y hacer realidad tu objetivo. 30. Y este es el entrenamiento de mindfulness de Stephen Gilligan, atención en tres puntos. 31. ¿Cómo te ha hecho sentir? 31. Me encantaría que me dejaras tu comentario contándome en qué objetivo has centrado tu meditación. 31. Si te ha gustado este video, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. 32. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. 33. Recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. 34. ¿Quieres vivir la experiencia de aprendizaje más transformadora? 35. Matrículate en la Escuela de Inteligencia Emocional Online de 30k Coaching. ¡Nos vemos en las aulas! ¡Gracias! 35. ¡Viva este viaje! ¡Gracias! Gracias por ver el video.